¿A qué tiempo? Recordando lo que tú fuiste en unidad, hace tiempo que no puedo creer en el mundo. ¿Por qué mi alma podría no olvidar? Nuestra vida es una hora muy distinta. Tú eres de otro y yo así lo siento tuyo. Nuestra vida es una hora muy distinta. 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 Mi cariño no ha cambiado